No, primeramente le quiero decir, le quiero, quiero rememorar una frase de un gran compañero como Ernesto Che Guevara. La solidaridad es la ternura entre los pueblos. Gracias compañeros y compañeras por mantenerse, por sobre todo, informado. Informado pero con la verdad que nos hace diferente. A medios y a corporaciones. Hemos venido organizaciones sociales a hacer la denuncia del golpe que ocurrió en nuestro país. Lamentable, un retroceso a la democracia. Y queremos comentarte a vos que sos una compañera honesta, una compañera que está transmitiendo la verdad, que estamos haciendo resistencia. Y los compañeros han decidido tomar como pueblo y como dueño de la televisión pública en Paraguay. Paraguay resiste y vamos a seguir resistiendo. Así que nuestra presencia, por sobre todo, es una presencia de denuncia. De denuncia del retroceso por el golpe parlamentario ocurrido en nuestro país. No reconocemos al señor Federico Franco como presidente de la República. Jamás reconoceremos y resistiremos. Fátima, ¿cómo voy a seguir trabajando en conjunto con las organizaciones con el Mercosur? Nuevo este orden de sábado, obviamente, ¿cómo va a hacer el trabajo? Bueno, antes que nada le quiero decir que nuestro presidente sigue reuniéndose con el gabinete. Hoy, el presidente Fernando Lugo se reúne con el gabinete. Hemos conformado el Frente Nacional por la defensa de la democracia, en el cual estamos involucrados todos los ciudadanos de bien. Todos los ciudadanos que estamos dispuestos a defender este proceso de democracia y estamos dispuestos a repudiar este tipo de acciones de retroceso a Latinoamérica. Bueno, Alejandro, ahí ya escuchábamos a Fátima Arrayo. Ella es del Frente Nacional en defensa de la democracia. Ellos pertenecen a esta delegación del Paraguay. Y, obviamente, el eje importante y donde van a sentar toda su discusión y su debate va a ser en cómo restituirle a Paraguay la democracia. Como vos escuchabas, Paraguay sigue resistiendo.